Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo cotidiano Torino Web News en Español. Iniciamos con las condiciones del tiempo para hoy, martes 3 de mayo del 2011. Hoy Turing amaneció con un cielo sereno y con un poco de nubosidad. Se mantendrá así generalmente por todo el día, salvo al atardecer cuando aumentará la nubosidad y con ligeras lluvias. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 25 grados centígrados. En estos momentos la temperatura es de 22 grados centígrados y la humedad del 40%. Iniciamos con las informaciones para hoy. El Centro Informa Giovanni de Turín inaugura el servicio CHAD. A partir del viernes 6 para todo el mes de mayo, un operador estará a disposición cada viernes desde las 15 y 30 hasta las 17 y 30 horas en la página Facebook de Dijito para dar informaciones en tiempo real a los utentes que lo contactarán. Para tener mayor información y saber cómo funciona el servicio, visite la página web que aparece en Sobreimpresión. Paz Quindici es una iniciativa para los jóvenes que cumplen 15 años en el 2011. Si naciste en el 1996 y vives en Turín o en una de las 63 provincias de Turín que adhieren al Paz Quindici, estás invitado a retirar en tu distrito o en el comune de Turín el CASNET con tus datos personales junto a las entradas que por todo el 2011 te permitirán usufructar propuestas recreativas y deportivas, todas gratuitas. Los CASNET serán entregados hasta el 1 de julio. Para tener mayor información, visite la página web que aparece en Sobreimpresión. Seminarios del Grupo ABL sobre la Emigración. Este 6 de mayo el Grupo ABL organiza un seminario sobre el Perú para operadores sociales que trabajan con ciudadanos migrantes desde las 9 y 30 hasta las 13 horas. Y el 13 de mayo el seminario es dedicado a Mazweco, siempre a la misma hora. Los seminarios tienen el objetivo de ofrecer una reflexión sobre los modelos educativos de los países de origen, en la familia y en la escuela, y sobre la interacción de los migrantes con los modelos del país de llegada. Los seminarios son gratuitos, pero es obligatorio la inscripción. Para tener más detalles, inscribirse, visite la página que aparece en Sobreimpresión. Estranigieri. Hoy, martes 3 de mayo, a las 21 horas, Tedaka Velazde presenta Estranigieri, un espectáculo escrito y dirigido por Simone Esquinocca. Entre 1950 y 1970, millones de campesinos del sur de Italia abandonaron sus casas para dirigirse a las grandes ciudades del norte. El espectáculo cuenta sus historias, buscando las mismas experiencias en los inmigrantes de hoy. Para mayor información, visite la página www.tdk.i, que aparece en Sobreimpresión. Y está online el nuevo número de Torino Web News, dedicado esta vez al Erz Captiva, muestra de arte juvenil instalada en la ex cárcel Le 9, por Andrea Cordero y María Teresa Roberto. Al interno del episodio, como siempre, encontrarán un adelanto de los próximos episodios de arte y música. Para ver este episodio, visite la página web del Comune de Torino que aparece en Sobreimpresión. Y como es de costumbre, terminamos hablando de los 150 años de la unidad de Italia, recordando los acontecimientos y personajes más importantes que contribuyeron a la unificación de Italia. Hoy hablaremos de la Tercera Guerra de la Independencia, la alianza entre Prusia e Italia. Las crecientes tensiones entre Austria y Prusia por la supremacía en el mundo germánico provocaron en 1866 la guerra austro-prusiana, que ofreció a los italianos la oportunidad de conquistar el Bento. El 8 de abril de 1866, el gobierno italiano, guiado por el general Afonso Lamas Mora, realizó una alianza militar con la Prusia de Bismarck. De hecho, se creó alianza entre los dos estados que vivieron en el Imperio Austriaco el obstáculo de las respectivas unificaciones italianas. Según los planes prusianos, Italia tenía que atacar a Austria por el frente meridional. Mientras tanto, aprovechando la superioridad naval, invadí las costas dálmatas, llevando el campo de batalla a Europa central. Por hoy nos quedamos aquí. Mañana continuaremos hablando más sobre los 150 años de la Unidad de Italia y dando más informaciones. Les invitamos a seguirnos todos los días en la directa web a las 12 y 30 en la página del Comune de Torino, página donde podrán encontrar también mayores informaciones. Y también les invitamos a seguir la página de Informe Extrañerico, Zafari PERS, dedicada a los extranjeros, donde podrán encontrar informaciones sobre trabajo, salud, estudio y mucho más. Gracias por vuestra atención. Esperamos que tengan un buen día y les esperamos mañana a la misma hora. Gracias. Gracias.